Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas, te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa, aunque no tienes medio diamante, no te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema. Sortearemos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID game, vuestro nick, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario. Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita. Sortearemos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, 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 dentro con el vídeo. Hola a todos socios, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno chicos, ojo, espérate que le puede caer una muy buena a ese Junzao, Junzao, como queráis llamarlo, le está cayendo un combo, le pegará ahí la patada voladora y termina cayendo Junzao, pero el equipo azul consigue hacerse la tortuga. Y bueno chicos, empezamos aquí ya en el minuto 2, 3 más o menos, ya sabéis que no puedo pillar las partidas del principio, pero bueno chicos, hace nada estaba streameando, me he streameado una partida, ojo, espérate, tenemos aquí Trifurka en la parte de arriba, ya sabemos muy bien que va a hacer Kimmy, juega con un grosso. Grog, están ahí peleando, peleando como puede ser Minotauro, pero prácticamente va a morir, ojo, espérate, no, que Grog le termina dando la vuelta a la cosa con esa ultimate que ha pegado, que ha quitado bastante daño. Los del equipo rojo va a caer Harith, termina cayendo, Harith baja doble para Kimmy, también puede caer ese Kufra, termina cayendo Kufra, barja triple para Kimmy. Y empezamos bastante, bastante fuerte chicos, empezamos muy, pero que muy, y Maniac para Kimmy, Maniac para Kimmy chicos, tenía que haberla streameada a ella en vez de a Fanny, no lo sé chicos. Y bueno, la verdad es que vengo, ojo, espérate, termina entrando Ginevere, se lleva uno por delante y bueno, ya sabéis como es Ginevere y termina Savage, Savage para Kimmy, Savage para Kimmy chicos. Savage para Kimmy, madre mía, madre mía, Savage para Kimmy, que les ha hecho ahí la doble entente, les ha hecho el Catenaccio italiano y prácticamente los ha reventado los del equipo rojo nada más empezar la partida, estamos en el minuto 4. Y bueno, la verdad es que estaba streameando, he streameado una partida de Hayabusa con un 59% de win rate, vale, pero con 70 y con, no sé, 2000 partidas más o menos, ha jugado bastante bien para mi gusto, pero he visto esta partida y he dicho, uff, con este win rate y estas estadísticas que tiene esta Fanny, tengo que streamearla ahora mismo. Bueno, espérate, se va a lanzar ahí Kufra, termina haciéndosela, partida ahí, bueno, partida no, baja para Kimmy y vamos a ver qué ocurre, prácticamente Fanny decide tirarse abajo, vamos a ver qué ocurre, se va a intentar tirar ahí a por esa Ginevere, le hace un poco de daño y no sabemos muy bien qué va a hacer, de momento vemos a una Fanny bastante ausente, que no está mucho con el equipo y que además tiene un gran counter, que es Kufra, al otro lado. Pero bueno, yo creo que ahora sí se las va a arreglar bastante bien y vamos a ver muchas prosadas de esta Fanny. En definitiva, chicos, que no sé si subir el vídeo de Hayabusa o no subirlo, vale, dejádmelo abajo en los comentarios, vale, chicos, dejádmelo si queréis que lo suba, para mí ha jugado estratégicamente muy bien, al final ha sacado una plata, ojo, espérate, termina cayendo ahí otra vez, madre mía, madre mía, Kimmy, que lleva ya 8 bajas en 4 minutos, 8 bajas en 4 minutos, o sea, ya prácticamente el equipo rojo va a tirar el subrenden en el minuto 6, es que me la estoy viendo venir, y bueno, mira, ahí le para, le para ahí la última y no, ojo, espérate, tiene que salir Fanny de ahí rápidamente, Gineber se la ha hecho muy bien, o sea, se la ha colado, madre mía, espérate, tiene que escapar de ahí rápidamente Fanny, Fanny termina cayendo, le pegan ahí la patada a Chou, y bueno, empieza una Fanny que de momento no ha hecho demasiado, pero que tiene un 79% de win rate, así que, ojo, vamos a esperarla, madre mía, entra Shinzao ahí, entra muy bien ahí ese Shinzao que casi revientan ahí al otro, al pobre Chou. Y nada chicos, pues eso, lo que os comentaba, no sé si subir la partida, dejádmelo abajo en los comentarios, es un Hayabusa que al final sacó una plata, pero para mí jugó muy bien, ojo, espérate, que puede caer, madre mía, cómo le ha hecho, madre mía, cómo le ha hecho el counter, cómo le ha hecho el counter, esta Fanny, o sea, esta Fanny, ese grog, madre mía, cómo le ha hecho el counter ulti, o sea, le ha cortado a la ultimate ahí en medio antes de que muriera Kimmy, y madre mía, no sé cómo titular a esta partida, o sea, no sé cómo la streameo, voy a streamear a Fanny de repente, streameo a Kimmy, o cómo va la cosa, ojo, espérate, puede caer ese Harith, y al final, pues no, 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 termina huyéndose, termina echando para atrás, y creo que al final voy a terminar, voy a terminar titulando el vídeo, entro, yo que sé, entro a streamear una partida y acabo streameando a otro, no lo sé, ojo, espérate, ultimate de Minotauro, termina entrando Fanny, termina llevándosela a Kimmy otra vez, termina llevándosela a Kimmy otra vez, madre mía, esto que es Kimmy top global, no lo sé, dejádmelo abajo en los comentarios, ojo, espérate, Kimmy va a muerte a ella por esa Ginevere, que prácticamente, puede ser corriendo, también tenemos ahí a un Cloud, que está intentando huir, está instaurándose, bueno, al final ha conseguido huir, ha tenido una suerte impresionante, y nada, vemos aquí a Fanny, que está prácticamente dando vueltas, prácticamente, se está haciendo la partida, creo que voy a streamear a Kimmy, chicos, creo que voy a streamear a Kimmy, porque está siendo un espectáculo, está siendo un espectáculo, a ver, a ver, entra Ikufra, pero no termina dándole a nadie, la verdad, y nada, ¿dónde estás? ¿dónde estás Kimmy? Por aquí está Kimmy, ojo, espérate, se va a tirar chinzao, chinzao se tira encima, termina haciéndose chinzao a Ginevere, que la verdad, muy raro, hace mucho que no había un chinzao, bueno, tenemos aquí a Kimmy, a Fanny, que pasamos de ella en rotundo, prácticamente estamos streameando a Kimmy, ya no streameamos a Fanny, streameamos a Kimmy, y bueno, nada, chicos, tenemos aquí a Cloud, que prácticamente se ha quedado aquí en los matujos, espérate, que llega ahí, Fanny, 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 llega ahí, se intenta tirar con la última, estuvo a punto de hacérselo Cloud a ella, pero al final, al final le ha salido muy bien la jugada, bueno, vemos a Minotauro, que ha empezado a hacerse la tortuga por la parte de abajo, por la parte de bot, y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a Kimmy otra vez, madre mía, Kimmy, qué grande eres, qué grande eres, o sea, 8400 de farmeo, 4000, y termina haciéndose la tortuga también Kimmy, Kimmy se gana la partida, o sea, Kimmy tumba al inhibidor, Kimmy mata al equipo enemigo entero, Kimmy, yo qué sé, Kimmy llega a Ultramítico, por lo menos, ojo, espérate, que puede caer Kimmy, le están haciendo ahí, Ginevere está entrando con todo, al final nos hemos perdido la baja de Fanny, nos hemos perdido la primera baja de Fanny, y al final, mira cómo han terminado las cosas, ojo, espérate, puede caer Ginevere, se termina haciendo Ginevere, o sea, Groca Ginevere, termina entrando chingzado, espérate, se puede hacer el gato cósmico, al final no, está entrando por ahí Grock con bastante daño, a ver, vamos a ver qué puede suceder, ¿puede caer ese Cloud? Prácticamente sí, termina cayéndose Cloud a manos de Grock, de mi preciado Grock, obviamente, y bueno, vamos a ver qué ocurre, va a terminar escapándose Chou, obviamente, con el salto, y nada, tenemos aquí a Fanny, un poco olvidada, ¿no? Que la hemos entrado a streamear, pero al final pasamos a streamearla, ¿no? Al final vamos a streamear a todo el equipo, ¿no? La primera vez que hago esto, pero bueno, si queréis que lo haga más veces, dejádmelo abajo en los comentarios, eh, tenemos aquí a Grock, que prácticamente está aquí de vanguardia, aunque eso sí, mucho cuidado, espérate, le puede caer la patada voladora, finalmente termina optando por no lanzar la patada voladora ahí, Chou, y nada, eh, parece que le han pegado la patada voladora, creo que sí, creo que ya se la han pegado, la verdad es que no le están haciendo casi nada de daño a Grock, ojo, espérate, que me he perdido otra baja de Fanny, me he perdido otra, madre mía, han sido espectaculares además, eh, me he perdido otra baja de Fanny, que la verdad que ahora sí que lo está haciendo bien, y antes no, ojo, espérate, que puede entrar con todo, termina entrando Kimmy, se termina llevando ahí a ese Clau, también puede caer ese Kufra, que le están cayendo vergasos por todos lados, ojo, espérate, entra por ahí, termina llevándose la baja Grock, eh, Fanny va a aprovechar para sacarse el buff azul, eh, y básicamente el equipo azul está jugando con cuatro como si fueran cinco o seis, porque van chetados al máximo, termina sacándose ese buff azul Fanny, sin ningún problema, ya vamos a ver qué ocurre, tenemos al gato cósmico que entra con todo, tenemos al Gineberg que entra ahí para matar a Minotauro, ojo, espérate, que termina llevándose los Fanny, termina llevándose los Fanny, espectacularmente, que por cierto, termina tirando la torre, ojo, espérate, que puede caer, puede caer el inhibidor, va a caer el inhibidor, tenemos ahí a Minotauro con la furia recargada, va a tirarla, no la va a tirar, termina relegando la furia, pero termina muriendo en cero, coma, termina palmando, ojo, espérate, que les ha hecho ahí la doble, entra Fanny para hacérselos a todos, termina llevándose a Kufra por delante, se termina haciendo una mega baja, espérate, que también puede caer ahí ese Chou, uuuh, y termina cayendo por un tiro del inhibidor, bueno, tenemos aquí a Kimmy que viene con todos, que prácticamente baja triple para Kimmy, baja triple para Kimmy, y madre mía, madre mía, Kimmy va a intentar pillarla, Gineberg, Gineberg, no puede, Gineberg no puede aguantar, Gineberg no puede aguantar, termina haciéndoselo Gineberg, como vamos a hacerlo Grock, ando por todos los Grock del mundo, no, termina cayendo Grock ahí a punto de tumbar el inhibidor, bueno, de tumbarlo no, no, simplemente de cargarse a Gineberg y tumbarlo después, y nada más chicos, a ver, de momento la cosa va muy bien, o sea, está siendo como, entras a una partida a castear a un héroe, y terminas casteando a otro, y terminas casteando a Kimmy, de hecho más, voy a poner la portada de los dos, ahora buscaré a la Kimmy que ha estado jugando la partida, y le voy a hacer un pantallazo, entro a castear a uno y termino casteando al otro, ¿no? La verdad es que es muy gracioso todo, vamos a ver que termina ocurriendo, tenemos por aquí al Chou que está ahí dando vueltas, no sabemos muy bien, y nada, está ahí esperando Cloud, o sea, se deja ver a propósito para que vayan a por él, pero es que no van a ir a por él, bueno, chuntado para que se va a tirar, ojo, espérate, se puede tirar, espérate que le ha vacilado, le ha vacilado y le ha pagado, ojo, espérate que hemos perdido la baja de Fanny por ahí por arriba, le hemos perdido la baja de Fanny por ahí por arriba, y prácticamente por vacilar Cloud se ha ido para casa, tenemos a Chou que ha llegado ahí y ha dicho, bueno, yo no tengo mucho que hacer, como entre, muero y encima ni me llevo el lore, tenemos aquí a Fanny que parece que va a intentar hacer un split puseo, se mete por aquí por la jungla, parece que lleva buscando el red, o el buffo del red, y va a intentar pusear por aquí por la parte de arriba, la verdad es que de momento 8,5k, de hecho, va solamente por debajo de Fanny porque tiene mucha más baja, ojo, espérate, tenemos trifuca por aquí, tenemos trifuca por aquí, parece que se va a lanzar Kufra, no se termina lanzando Kufra, termina tirando un muro por ahí, no sabemos muy bien qué pasar, ojo, espérate que Minotauro tiene la rabia, termina tirando la última, pero no le pilla nadie, ojo, espérate que llega, llega Fanny, llega Fanny para intentar hacer algo, pero parece que no puede hacer demasiado, ojo, espérate, se va a intentar tirar el Grog con todo, termina entrando ahí con todo, no tienen a Kimi, no tienen a Kimi, pero lo están intentando de todas formas, parece que tienen Kimi, dependencia, está llegando el Grog por la banda derecha, bueno, por la banda derecha no, por la banda del centro realmente, parece que va a intentar llegar hasta la cocina, prácticamente ante el inhibidor, termina tirando, madre mía, pero cuánta vida le ha quitado aquí al enemigo, madre mía, ojo, espérate que puede caer, termina tirándose ahí Kufra para evitar que termine espalmando, ojo, espérate, termina cayendo Klaus, qué mal lo ha hecho, Klaus ha vuelto a un sitio en el que no tenía que volver, y el Lord prácticamente está ahí haciéndole daño al equipo rojo, vamos a ver qué puede hacer el Fanny, que la verdad es que tiene muchísimos counters, tiene al Chou, tiene al Chou, tiene al Kufra, tiene al Ginevere que le lleva por los aires, la verdad es que se le está complicando mucho la partida, o sea, madre mía, consigue escapar mágicamente Fanny, termina saliendo ahí Kufra y termina muriendo también Minotauro, pero bueno, al menos se han tirado todas las torres al equipo rojo, la verdad es que 6-2, de momento Fanny me ha impresionado, nos hemos perdido la mayor parte de sus bajas, mira cómo me estoy arrepintiendo ahora, mira cómo me estoy arrepintiendo ahora la verdad, si queréis que haga otro, cómo juega la mejor Fanny del mundo, dejádmelo abajo los comentarios, porque es que se me ha ido de la cabeza al final, al final se me ha ido el casteo a tomar viento, ¿no? y bueno, dejádmelo abajo en los comentarios si queréis que lo haga en serio, que me haga un casteo de Fanny, o sea, única y exclusivamente de Fanny ojo, espérate que puede palmar ahí, termina de hacer ese, madre mía, un zilón haciéndose, un zilón haciéndose ahí a un gato cósmico a un, a un, madre mía, la que le va a caer a Fanny, le va a caer una impresionante no lo van a dejar escapar, y termina cayendo Fanny, que la han hecho la verdad, la han enganchado muy bien, y vamos a ver que termina, madre mía, pero quién es este Junzao pero quién es este Junzao, pero madre mía, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a este Junzao? está, 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 está crazy, o sea, se hace, se hace el gato cósmico, se lo hace a todos bueno, vemos ahí cómo aprovecha Cloud para pusear un poco por abajo la verdad es que el equipo rojo se nos está complicando muchísimo el equipo azul que tiene una Kimi dependencia ahora mismo, de hecho como eliminan a Kimi prácticamente no pueden hacer mucho, vemos a Kufra que se iba a lanzar al final, ¿no? y bueno, eh, llevan los dos tanques, prácticamente los dos tanques van escoltando a Kimi hasta, hasta el final, hasta el infinito y más allá parece que están buscando a Cloud, Cloud va a intentar volver uff, ¿por qué poco? uff, ¿por qué poco? ojo, espérate, ojo, espérate que lo han pillado ojo, que han pillado a Cloud con el carrito de del lado y termina palmando ¿por qué poco? un disparo de Kimi ha bastado para poder dejarlo retenido y evitar su vuelta a base Fanny vuelve al campo de batalla, prácticamente va a hacerse ahí toda la jungla tiene ya 10k de farmeo, va muy pero que muy chetada así que bueno, vamos a ver qué puede hacer pero me da la sensación de que no hemos podido exprimir al máximo a esta Fanny por el hecho de que tiene un Kufra en el lado contrario y se lo dificulta todo bastante eso sí, está haciendo una muy buena labor de split push y todo hay que decirlo tenemos aquí a Minotauro con casi toda la furia rellena vamos a ver qué termina haciendo va a tirar la última y no la va a tirar se ha quedado ahí un poco, se ha quedado un poco a las puertas ha retrocedido Fanny, no sé por qué no sé exactamente por qué me imagino que para recoger algún buffo o algo porque ahora mismo Fanny no tiene buffo ojo, espérate, sí, se va a hacer el buffo azul lo ha visto, lo ha visto el buffo azul y bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo no va a tener problemas para sacarse el buffo azul vale, perfecto, se lo termina llevando de dos espadazos y bueno, minuto 15 prácticamente una Kimmy ya ultra, ultra fideada parece que van a intentar hacer una estrategia de... le van a intentar hacer una estrategia ojo, mucho cuidado con una Fanny dentro de la jungla que tiene paredes por todos sitios y no tiene problema para reventárselos a todos tenemos a Cloud, tenemos a Cloud por aquí que está intentando entrar al final la ha visto Cloud la ha visto así que va a tener mucho cuidado a la hora de entrar espérate que va a intentar entrar Joe ha hecho una falsa entrada ojo, espérate, que parece que va a entrar el equipo azul ahí con todo termina cayendo termina cayendo Kimmy no sé qué ha pasado ojo, espérate, que va a entrar Fanny va a entrar Fanny para hacer la limpieza vamos a ver qué termina ocurriendo vamos a ver madre mía, Fanny madre mía, Fanny que se termina llevando uno ahí por delante a dos casi y vamos a ver qué termina ocurriendo tenemos por aquí a un Grok contra un Cloud y bueno va a terminar cayendo el gato cae el gato también cae el gato cósmico y básicamente Fanny ya va a espadazo limpio madre mía, madre mía, que se lo va a hacer madre mía Fanny se va a hacer a Kufra y termina haciéndose Fanny a Kufra madre mía, le ha hecho le ha hecho la corbata colombiana ojo, espérate va a poder escapar Fanny de esa muy bien uff, le ha faltado muy poco le ha faltado muy poco para completar el combo tira ahí Minotauro la ultimate pero tiene muy poca vida ese show va a tener que huir a la base y tiene bastante poca vida tienen al Lord ahí delante y no van a poder aguantar prácticamente pusieron hasta el final y el Lord con los minions hace el resto y GG para el equipo azul madre mía que pedazo de partida que pedazo de partida entro a streamear a uno y acabo streameando a otro bueno, he terminado streameando todo el equipo en definitiva así que nada más chicos dejadme por debajo por los comentarios si queréis que haga un Fanny Kimmy por separado porque se me ha ido de las manos se me ha ido mucho de las manos en este gameplay vale, bueno este gameplay en este casteo se me ha ido de las manos así que nada me disculpo por ello y nada más chicos dejadme por debajo en los comentarios si os gustaría que streamear o que castear algún mejor héroe del mundo algún mejor jugador jugando un héroe del mundo vale, dejadme por debajo en los comentarios podéis dejarme vuestras sugerencias en mi Instagram vale y verme el careto y todas esas cosas los dejaré en los comentarios también tenéis el recuerdo de un ojo para suscribiros a la campanita para activar la que Youtube os dejo cada vez que saque un nuevo vídeo y nada como digo siempre recordad si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Gracias!